Miguel Araujo y Sergio Peña cambiarán de club tras perder la categoría con el Fútbol Club Emen. Ambos peruanos dejarían el club por su alto costo para el equipo que no jugará en la Eredivisie. El periodista neerlandés René Postuma de RTV Dren conversó con el diario Depor y aclaró el panorama de nuestros seleccionados. Desde que Emen descendió no era probable que Peña y Araujo se queden. Cuando un jugador es de fuera de la Unión Europea tiene que ganar el ingreso promedio de la Eredivisie. Eso es mucho para el Emen en segunda división, así que pensamos que la institución no puede permitirse el lujo de retenerlos y los venderán por una buena oferta, por supuesto, indicó el hombre de prensa al diario Depor. Escuchamos de Peña que habría interés de España, pero también habría interés de los clubes del aire de bici. La temporada pasada se rumoreaba que la Zeta Alcmar estaba interesado en Araujo, pero alrededor de Araujo es más tranquilo que alrededor de Peña. También creo que Araujo tuvo una mejor temporada que Peña. Sergio se ha portado bien en los últimos meses, mientras que Miguel ha tenido una temporada regular. Por ahora los integrantes de la selección peruana se encuentran de vacaciones después de disputar la Copa América, donde llegaron hasta las semifinales. En los próximos días deberían tenerse novedades oficiales sobre su situación contractual.